bueno aquí está esta veladora que es de abrecamino y como ustedes la pueden ver está sumamente brava esta es una veladora muy brava pues que nos está indicando que hay personas que esta personita le pusieron ustedes no sé si se logran dar cuenta le pusieron este pues aquí ya está se rompió la veladora yo traigo ahorita unos googles porque pues realmente está muy muy fuerte la llama bueno como ustedes ven no se logra ver bueno ahorita aprendemos la luz suerte está oscuro pero está aquí alrededor del albazo tiene una tiene un este tiene un listón a esta persona le quieren amarrar los pies le quieren amarrar las manos no la dejan a esta persona este pues avanzar le quieren cerrar los caminos y bueno pues eso no es bueno verdad porque bueno si ustedes se dan cuenta al menos la llama ahorita vamos a dedicarnos a ver la llama si ustedes se dan cuenta la llama está muy pero muy este especie